El uso de tarjetas de crédito y débito es más frecuente a la hora de realizar compras en establecimientos y con emprendedores. Las terminales de puntos de venta, conocidos como POS, permiten el cobro del servicio o bien, pero los diputados de Nuevas Ideas señalan que la comisión que pagan bancos y negocios es muy alta. Esta tasa de esta comisión podía llegar hasta el 7.80%. De adquierencia, esta tasa es la que paga el comerciante o el emprendedor o la MIPE hacia el banco. Y también está por otro lado la tasa de intercambio, que es la que cobra Visa o Mastercard o cualquier otra marca internacional, hacia el banco. Nosotros vamos a estar regulando ambas. Ante esto, los parlamentarios presentaron una iniciativa de ley especial para regular las tasas máximas de comisiones que se realizan por las terminales de venta. Proponen disminuir la comisión. Tenemos como tasa de adquierencia el 2,5% y tasa de intercambio 2%. Que haya inclusión financiera y que haya una igualdad para todos aquellos micros, pequeños y medianos empresarios en El Salvador. Con esto, según los parlamentarios, buscan beneficiar a emprendedores con las pequeñas empresas y comercios que pueden llegar a pagar una comisión de hasta 7%. La iniciativa será analizada con diferentes sectores, señalaron los diputados oficialistas. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.